¿Qué es la conciencia? La conciencia es una de las experiencias humanas más impresionantes, que genera más interés en los campos de la psicología, de la medicina, de la filosofía. Es en realidad uno de los grandes misterios de la existencia humana. ¿Dónde está la conciencia? Si entendemos que la conciencia es la capacidad de reconocerse, el conocimiento y la percepción de nosotros mismos y del entorno, ¿en qué parte del ser humano, en qué aspecto del ser humano podemos ubicarla? Se entiende, en las últimas décadas, que el cerebro es aquel órgano que permite el desarrollo de estas facultades, llamadas de la inteligencia, el razonamiento, el entendimiento humano. Y por ende, la conciencia, esa capacidad de darse cuenta, de entender el mundo, de entenderse a sí mismo y de ubicarse en una circunstancia, tendría que estar en el cerebro. El cerebro es uno de los órganos más impresionantes que tiene el ser humano y en realidad es uno de los grandes misterios de la naturaleza. Su gran complejidad siempre interesó muchísimo a los científicos, a los anatomistas. De tal suerte que hoy existe toda una ciencia llamada la neurociencia, las neurociencias, que son diversas formas de investigar y estudiar esos fenómenos, esa riqueza y complejidad que tiene el cerebro. El cerebro tiene dos zonas fundamentales, la zona interna, llamado ganglos basales, y la zona externa, la corteza cerebral. Y en el medio está la llamada sustancia blanca. La corteza cerebral, que es una película delgada, de más o menos unos centímetros, dos centímetros, y que bordea todo, envuelve todo el cerebro, la parte superficial, se entiende que allí se encuentran las funciones cerebrales más importantes. Allí se encuentra, digamos, la mayor riqueza de funciones, de las llamadas funciones cerebrales superiores. Y en general en el cerebro se han ubicado aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Y estas neuronas tienen una gran complejidad porque se conectan con muchísimas. Imagínense ustedes la cantidad de conexiones probables que pueden establecerse entre 100.000 millones de neuronas. De tal suerte, pues, que la complejidad que tiene el cerebro, en sus diversas formas, tiene los llamados lóbulos, la zona frontal, la zona occipital, la zona parietal, la zona temporal, y se han encontrado una serie de funciones. Por ejemplo, el centro del lenguaje se ubica en la zona frontal izquierda, el centro del entendimiento, de la audición, en la zona temporal, el centro de la visión, en la zona occipital, y una serie de funciones vinculadas a lo que llamaríamos los sentidos, las sensaciones. ¿Qué parte del cerebro ve? ¿Qué parte del cerebro escucha? ¿Qué parte del cerebro entiende lo que ve? ¿Qué parte del cerebro entiende lo que escucha? Y ¿qué parte del cerebro, inclusive, con las acciones, la parte motora, el movimiento de nuestro cuerpo, tiene su sede, su origen, en la corteza cerebral? De tal manera, pues, que hay una serie de funciones vinculadas a nuestro entendimiento, a nuestra inteligencia, a nuestro razonamiento, a nuestra capacidad de entendimiento y de imaginación, etc., relacionadas estrechamente con las funciones cerebrales. Sin embargo, esta posibilidad de entender que allí se encuentran, no deja de tener sus misterios. Originalmente, se pensaba que habían centros y se encontraron centros de ubicación de determinadas funciones. Por ejemplo, como decía, en la zona frontal izquierda se encontraba el centro del lenguaje, en la zona temporal el centro de la audición, en la zona occipital el centro de la visión, y en la zona más profunda, en la zona límbica, donde estaba el hipotálamo, el tálamo, etc., estaba vinculada, inclusive, con la memoria y con las emociones. Sin embargo, las experiencias indican que esos centros son variables, porque si hay una lesión en una determinada zona, con el tiempo, otras zonas del cerebro, poco a poco van recuperando la función perdida, de tal suerte que al final, prácticamente se recupera íntegramente la función que se había alterado con una lesión o con una enfermedad. De tal manera, pues, que ahora ya no se habla tanto de centros, sino de circuitos cerebrales. Y es tan rica la conexión, que es muy difícil ubicar centros que sean específicos. No con eso se niega que las neuronas tienen la capacidad de atesorar determinada información. Sin embargo, la riqueza de comunicación entre ellas hace, pues, que sea movible, que sea trasladable estas funciones. Así, pues, así se entiende que el cerebro es aquel órgano que permite el desarrollo de estas funciones llamadas cerebrales superiores. Pero el problema fundamental es ya no dónde razonamos, dónde entendemos, sino dónde está la conciencia. Aquella capacidad de reconocerse, de percibirse y de ubicarse frente a un entorno. Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿la conciencia es una función del cerebro? O sea, ¿hay zonas del cerebro que ejercen la función de la conciencia? Y se ha investigado y se sigue investigando dónde está esa zona. Y no se ha encontrado. Tal es la complejidad y la riqueza de funciones que es muy difícil ubicarle en una zona específica. Algunos llegan a decir que es una suerte como de creación de las redes tan ricas y complejas de los circuitos cerebrales que es algo que ha creado el cerebro como una subestructura. O sea, el cerebro imagina el yo, imagina la conciencia, imagina el ser. Y que todo se reduce pues a estas funciones tan ricamente complejas. Es todo un misterio y toda una complicación. Hasta hace unos años se pensaba, dado digamos el desarrollo de la cibernética, de la computación, de los ordenadores, se pensaba pues que el cerebro era como una especie de ordenador. Pero el ordenador ha quedado muy atrás. La riqueza y complejidad del cerebro supera largamente, largamente a lo que se llama una computadora o un ordenador. Y no se trata de cantidad de circuitos cerebrales, sino se trata de funciones que es muy difícil poder ubicar dentro de una computadora cuando analizamos todo aquello que se le puede estudiar e investigar en el cerebro. Por eso, al desarrollar las neurociencias, se está estudiando todo un campo muy rico y muy complejo de estas funciones. Y aún, como decíamos, no está muy claro mucho el tema de la llamada inteligencia. ¿Dónde está la inteligencia? ¿Cómo es que hay personajes como, por ejemplo, un Albert Einstein? Albert Einstein tenía una zona del cerebro ricamente, no sé, interconectada para generar su genialidad. Pero no solamente en el campo de la ciencia, hablemos del campo del arte. Mozart, por ejemplo, tenía una zona específica para poder crear esas melodías maravillosas a las cuales podemos escuchar. ¿Dónde se encuentra la genialidad de un Miguel Ángel o de un Leonardo da Vinci? ¿Dónde se encuentra la profundidad de la visión de la vida de un Sócrates? ¿Todo ello se encuentra en el cerebro? ¿O hay algo más en el cerebro? De tal suerte, pues, que hasta el día de hoy se está buscando e investigando estas realidades que, indudablemente, generan gran interés, pero que todavía es considerado, hasta el día de hoy, uno de los grandes misterios de la naturaleza. ¿Qué casos o qué fenómenos o experiencias son los que hacen dudar si realmente el cerebro es el seno de la conciencia, es el lugar donde se produce la conciencia, o no es así? Hay algunos misterios y enigmas que podemos mencionar. Uno de ellos es la llamada hidrocefalia. Hace unos años, el neurólogo John Lorber recibió en su centro, en su estudio, a un joven que tenía una cabeza un poco más grande que el común, algo que puede pasar normalmente. Y era un joven que estudiaba matemáticas y era considerado uno de los grandes, muy hábiles y muy capaz en las matemáticas, en la universidad. Y entonces tenía unos dolores de cabeza que le mortificaban mucho. Y como los habituales, analgésicos, no le funcionaban, decidió tomarle una radiografía del cráneo. Y se quedó asombrado de lo que vio. Vio un gran cráneo vacío, lleno de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido que circula en nuestro cerebro y que le da una serie de funciones importantes, amortigua, genera una serie de funciones, una serie de intercambios metabólicos muy importantes. Sin embargo, era tal la cantidad de líquido cefalorraquídeo que había aplastado al cerebro sobre la caja craneana. Y había unos pocos centímetros que estaban pegados al cráneo de cerebro. Todo era un mar de líquido cefalorraquídeo. Y era un joven inteligente, capaz, muy lúcido. ¿Qué pasó con el cerebro? ¿Qué pasó con las funciones cerebrales, con los centros y las conexiones? Pero no fue un solo caso. Se han encontrado diversos casos en Francia, en Inglaterra, en diversos lugares del mundo, se han encontrado esos casos que son asombrosos. De tal manera que hay algunos neurólogos que dicen que en realidad no sabemos si el cerebro es el lugar de la conciencia. Es un enigma que todavía no tiene explicación. Por otra parte, otro fenómeno interesante que ha pasado y ha pasado muchas veces son aquellas personas que han quedado inconscientes en una operación, en una sala de operaciones, y que estando inconscientes se han despertado y, dicen ellos, han visto su operación. Han visto todas las diferentes intervenciones, participación, situaciones que se han producido durante su operación y han visto a su cuerpo dormido y cómo es que los cirujanos estaban trabajando en la cirugía. Y cuando se han despertado, han narrado todo lo que han visto y los cirujanos, sorprendidos, les han corroborado que efectivamente eso que él decía había ocurrido. ¿Cómo se puede explicar eso? El cerebro está dormido, los ojos están cerrados, no podemos ver, no se puede escuchar, sin embargo han visto y han escuchado todo lo que ha acontecido. Esta es otra experiencia misteriosa. Pero hay una más. Hay gente que ha tenido lo que se llama muerte clínica, ya se ha considerado que la persona ha muerto, ya es cadáver, y sin embargo, después de unos minutos, ha retornado. Eso ha pasado, eso pasa. Lo que ocurre es que hay casos, y no pocos, de personas que han vuelto a la vida y han recordado y han visto la escena que rodeaba su cadáver. Y las personas han corroborado todo lo que decía. O sea, estando supuestamente muerto, el cerebro supuestamente ya no funciona, y sin embargo, se acuerdan, ven todo. Tienen memoria, tienen entendimiento, tienen visión, tienen audición, y tienen todo lo que tiene una persona, digamos, viva, pero sin el cuerpo. Por ello es que estas experiencias hacen dudar de que tendríamos que ubicar a la conciencia en el cerebro. Y si bien el cerebro existe y las funciones existen, tal vez la diferencia sea que más que una función cerebral, que es lo que postulan varios investigadores, sea más bien una especie de manifestación, de antena, a través de la cual nuestras facultades superiores se expresan. Porque hay una pregunta muy importante, ¿no? ¿Está en el cerebro la genialidad de un Albert Einstein? ¿Está en el cerebro la imaginación de un Mozart? ¿Está en el cerebro el arte de un Miguel Ángel? ¿Está en el cerebro la lucidez y profundidad en el razonamiento de un Sócrates? ¿Somos un cerebro actuante o somos algo más? Albert Einstein donó su cerebro a la ciencia antes de fallecer. Y en este momento, en diversos lugares del mundo, tienen partes del cerebro de Albert Einstein. Yo les pregunto, damas y caballeros, ¿allí van a encontrar la genialidad de Einstein? ¿De pronto colocan determinados electrodos y ciertas funciones y entonces empieza a desarrollar la teoría de la relatividad? Obvio que es una broma lo que estoy diciendo, pero más o menos esa es la idea. Mozart fue enterrado, el cadáver de Mozart fue enterrado en la fosa común. Así fue enterrado uno de los más maravillosos artistas de la historia de la humanidad. Yo les pregunto, si encontraron el cerebro de Mozart, ¿allí está la genialidad de Mozart? ¿Allí? ¿En ese cerebro? O Mozart se fue y el cerebro fue simplemente aquel órgano maravilloso que captó la belleza de la mente de un Mozart. Así pues, el cerebro es algo extraordinariamente maravilloso. Sin embargo, tal vez sea una antena, un medio por el cual nuestro ser, nuestra realidad más profunda y más elevada se está expresando. Estamos hablando de mente y de conciencia. En realidad, la mente es nuestra capacidad de generar ideas, generar conceptos, producir razonamientos. Y la conciencia es aquella capacidad que tenemos de reconocernos, de autopercibirnos y de reconocer el mundo que nos rodea. Evidentemente, la mente está involucrada en la conciencia. No puede haber una conciencia sin mente. Sería imposible. Hay funciones mentales, pero todo aquello que implica conciencia necesariamente está implicada, involucrada la mente. Por eso es que estamos hablando de los fenómenos mentales como partes de la conciencia. Hay una pregunta fundamental. ¿La conciencia es algo subjetivo o objetivo? ¿Qué es lo subjetivo? Lo subjetivo es lo íntimo, lo propio, lo que está relacionado con el sujeto, lo que siento, lo que pienso, lo que entiendo, lo que percibo. Eso es lo subjetivo. Lo objetivo es lo ajeno, las cosas, el piso, las paredes, la circunstancia, el mundo que me rodea. ¿La conciencia es algo subjetivo o objetivo? Obviamente es subjetivo. Yo soy consciente, es puramente subjetivo. Yo no puedo ver la subjetividad de una persona. Yo lo que puedo ver es percibir que su subjetividad se está expresando en una mirada, en un gesto, en una actitud. pero lo subjetivo no se puede ver, tocar, observar, solo de manera indirecta. Entonces, el cerebro es algo objetivo. Lo tocamos, lo vemos, etc. Lo vemos en el microscopio, estudiamos sus componentes, etc. La pregunta es, ¿lo objetivo del cerebro, las neuronas, los mediadores químicos, porque, bueno, los mediadores químicos que son muchos, se han encontrado hasta 100 mediadores químicos, tienen una intervención muy importante en las funciones cerebrales. Pero todo ello es objetivo, es parte de un cuerpo que podemos percibir, tocar. La pregunta es, ¿ese cerebro objetivo puede generar lo subjetivo? ¿Qué parte o qué función o qué puente se puede establecer entre lo objetivo y lo subjetivo? ¿Cómo establecer que aquí se está produciendo lo subjetivo? Y es importante recordar que no es posible la existencia de un mundo objetivo sin la existencia de un mundo subjetivo. No existe lo objetivo puramente. Necesariamente son dos realidades interdependientes. Algo es objetivo porque yo, porque hay alguien que lo percibe, si no, no es objetivo y lo subjetivo implica la observación de algo ajeno a mí. Entonces, son dos realidades interdependientes. La pregunta es, ¿puede un cerebro generar algo tan íntimo como la conciencia, como el sentimiento, como el pensamiento, como la autoconciencia, la autoobservación? Esa es la gran pregunta. Y en realidad es un puente que tal vez ya no esté dentro del terreno científico, sino tal vez del terreno filosófico. ¿Cómo explica la filosofía estas dos realidades? No existe una posibilidad de un mundo sin el otro. Desde las estrellas hasta los átomos siempre habrá lo subjetivo y lo objetivo. Los átomos existen porque él nos observa. Si nadie los observara no sabríamos qué habría, qué cosa va a haber si nadie lo observa. Por ello no es posible entender un universo sin sujetos, sin observadores, sin testigos, sin una conciencia. de tal manera que ambos existen de manera interdependiente. Bueno, en la antigua China era el yin y el yang. No puede haber el yin interno, lo subjetivo, y el yang lo externo, lo objetivo, y son interdependientes. Es imposible separar el yin del yang. Yo no puedo hacer un mundo materialista solamente en materia. Es imposible. No puede existir eso. Inimaginable. Porque la imaginación es subjetiva. Imagínate un mundo donde no hay subjetividad, pero yo estoy imaginándolo, yo estoy observándolo ese mundo, entonces no hay forma. No hay manera de salir de lo subjetivo y lo objetivo. Lo interesante es que ¿quién gobierna a quién? Se supone que el cerebro produce conciencia, al menos algunos dicen eso. Sin embargo, ¿quién domina a quién? ¿Mi cerebro domina mi conciencia o mi conciencia domina mi cerebro? Yo puedo darle la orden a mi cerebro de pensar, de recordar, de razonar, de imaginar. Yo puedo con mi conciencia dar la orden a mi cuerpo para que se mueva. De tal manera pues que lo subjetivo en mí domina lo objetivo, le establece las normas, las pautas del comportamiento. Sería muy raro pensar que lo subjetivo si fuese producto del cerebro, al ser producto acaba dominándolo. Más bien había que pensar que si es producto entonces el cerebro le indica o lo moviliza o tiene acción sobre la conciencia. Pero la experiencia cotidiana nos dice que es al revés. Yo domino mi cuerpo. Yo obligo a mi cuerpo a razonar, a pensar, a despertarse cuando tengo seño en la mañana me despierto a pensar a ver voy a buscar la solución a este problema. Estoy obligando a mi mente a generar mi cerebro empieza a trabajar para generar las ideas. Entonces en realidad lo subjetivo es metafísico. ¿Por qué es metafísico? Porque no se puede tocar ni ver, es metafísico, está más allá de lo físico. Así pues la conciencia es algo metafísico. Por ello podríamos concluir que la realidad de la conciencia no es física sino metafísica. Por su propia condición, por ser subjetiva, ya no es algo que se pueda tocar y percibir, es algo que está en otro plano de existencia. Entonces, ¿cuál es la relación entre conciencia y cerebro? La conciencia es nuestra realidad metafísica, nuestro ser que se expresa en ese reconocimiento y en ese entendimiento del mundo que nos rodea y lo hace a través del cerebro. Esta sería la explicación de la relación tan estrecha que indudablemente la conciencia necesita un medio y ¿qué medio utiliza? Bueno, aquel órgano el más rico y más complejo que tiene nuestro organismo, algo como una especie de antena de la riqueza de nuestra realidad íntima que se expresa en este mundo que nos rodea. De tal manera que nuestra conciencia es la que activa las funciones cerebrales. Por eso es que muchas veces uno encuentra funciones en determinadas zonas porque uno está pensando, está conceptuando, está reflexionando, pero no es porque está produciendo la reflexión o el razonamiento, sino está manifestando físicamente esas funciones que se están manifestando en nuestro cuerpo físico, en este caso en el cerebro. Por eso es que cuando se estudia en las neurociencias, por ejemplo, cómo es que el lóbulo occipital del cerebro produce la imagen que transmite en los ojos o el lóbulo temporal produce la audición que transmite a través del oído, la pregunta es ¿quién ve? ¿quién escucha? ¿las neuronas occipitales están viendo o yo soy el que ve? Las neuronas occipitales transmiten la visión, pero ¿quién ve? Las neuronas del lóbulo temporal transmiten la audición, pero ¿quién escucha? ¿quién integra todas las funciones que constantemente están recibiendo nuestro cuerpo? De todos los ángulos del cuerpo, de las piernas, de la espalda, del estómago, del corazón, todos están constantemente llevando información. ¿Quién integra esa información que se atesora en el cerebro y que genera la conciencia de cómo estoy? El cerebro es el gran órgano que recibe y conecta, pero la conciencia es algo que es, como decía un filósofo plotino, es el que controla todas nuestras funciones. La conciencia es algo más elevado, más profundo, es aquello que permite que nuestro organismo trabaje en armonía a través de esa maravilla de la naturaleza llamada cerebro. Así pues, esa realidad tan íntima, tan profunda, tan estable en nuestra vida como es la conciencia, porque sí, podemos decir que los animales tienen cierto grado de conciencia. No sabemos si las plantas, tal vez, pero aquello que nos hace ser lo que somos y que se expresa en la conciencia, en reconocerme quién soy, en conocer mi cuerpo y todo aquello que percibe y el ubicarme en el mundo es la manera como se expresa mi ser, mi ser interior, lo que yo soy, porque lo esencial en el ser humano es invisible a los ojos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!